qué tal amigos coleccionistas bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal de mister super treasure hunt y vean qué piezas les voy a mostrar de mi colección son piezas que ya he abierto pero nunca las jugué entonces se las vamos a mostrar y quédate viendo todo el vídeo primera pieza amigos de la colección es el 94 toyota supra el icónico de la serie de rápido y furioso y vean qué bonito casting amigos es una pieza muy bonita en todos los sentidos en la gran excepción de la palabra y esta no es la excepción es una versión nueva que salió en 2023 es un casting que ya es muy conocido por el coleccionismo por la cultura que tiene este auto es una pieza muy icónica y vamos a comenzar por este costado del lado derecho del auto vean qué bonita pintura en color naranja una base en color naranja que te deslumbra por donde la veas vean todo el campo que tiene característico de esta pieza como lo vimos en la película es un campo que inicia con un verde muy bonito después con un plateado espectacular y terminando por una parte en color verde entonces es una pieza muy buena que vale la pena tener en la colección recuerden que fue del 5 pack entonces una pieza muy buscada es un 5 pack que hasta la fecha es muy cotizado y pues lo decidí abrir ya les voy a dejar el vídeo donde hice el unboxing de ese paquete entonces vean esa es una de las piezas que vienen en el mismo y vean qué bonitos rines tiene esta pieza amigos los rines de estrella muy bonitos en un color cromo espectacular tiene también el detalle del ducto de la gasolina y por si fuera poco la puerta muy indefinida es una pieza que está bastante buena por la parte de enfrente amigos vean qué bonito frente tiene esta pieza todo el detalle en la parte de las luces tiene una parrilla muy bonita y por si fuera poco el emblema de toyota está presente en este casting amigos se lució hot wheels con esta pieza por el otro costado amigos vean está exactamente igual que el otro está el detalle del campo en color verde la franja plateada aquí a diferencia del otro costado no tiene el ducto de la gasolina pero sigue siendo un casting muy bonito aquí creo que está un poquito despostillado amigos yo creo que salió así de fábrica no recuerdo bien y por la parte trasera amigos vean qué bonito parte de atrás amigos tiene el detalle de los escapes tiene el espacio de la placa y por si fuera poco están las luces tienen letra el detalle de las luces no están pintadas de color rojo pero creo que es un muy buen acierto por parte de hot wheels por la parte de aquí arriba amigos vean qué bonito alerón tiene en la parte atrás amigos vean está muy bonito el alerón tiene el espacio de la parte convertible de este auto como lo vimos en la película tiene los espejos en color negro y por si fuera poco también tiene un muy buen detalle en los interiores es un casting que vale la pena tener en la colección dime si ya lo tienes y pasemos con las demás piezas siguiente pieza amigos de mi colección el nissan skylang gtr del año 2000 vean qué bonito casting amigos es una pieza muy bonita de los j imports está muy buena en cuanto a los detalles e igual es una de las más difíciles de conseguir que esa la tuvimos la oportunidad de llevarnos las colgaditas como debe de ser y vamos a comenzar por la parte de esta pieza amigos vean qué bonita pintura en color negra está bastante buena es una pieza que a mí me parece uno de los autos más bonitos recuerden que en la primera parte de este vídeo les mostré este mismo pero en la versión del gtr r34 entonces esta es la segunda variante de esa pieza amigos y vamos a comenzar por la parte del campo de hot wheels que tiene en la parte trasera de este auto vean toda la franja que atraviesa gran parte del auto el detalle de la manija está muy bueno el detalle de la puerta ahí se alcanza a ver los interiores de esta pieza como pueden ver sólo tiene un asiento entonces eso le da un muy buen acierto por parte de hot wheels en este casting amigos tiene unos rines de estrella en color dorado un poco más pegándole a un color cobre pero está muy bueno el detalle de esa pieza amigos es una base en color negro que atraviesa gran parte del auto entonces pues vamos a pasar por la parte de aquí enfrente amigos y vean qué bonito frente tiene esta pieza amigos se ven las luces muy bien detalladas también tiene el detalle de la parrilla tiene un detalle custom en este casting amigos y yo creo que es una pieza que faltó un poquito detallar a mi punto de vista es una muy buena pieza me parece un casting muy bueno por parte de hot wheels y vamos a pasar por el otro costado amigos el costado que casi nunca vemos los que tienen guardadas estas piezas ahí como se puede ver está exactamente igual que la otra parte amigos tiene el detalle del tampo de hot wheels tiene la puerta muy bien definida el detalle de la manija y por si fuera poco también la parte de la franja en color rojo con un delineado en color gris tiene el mismo diseño de los rines está muy bonita esta pieza a mí me parece un casting muy bueno también se alcanzan a ver los interiores como les dije no tienen ningún asiento en la parte del lado izquierdo entonces es un muy buen acierto por parte de hot wheels me parece un muy buen casting por la parte de aquí atrás amigos ya saben que los nissan gtr nunca decepcionan y esta no está aquí como pueden ver está muy bien detallada la parte de las luces en color rojo detalle de las intermitentes tiene un alerón que se alcanza a ver muy poquito es una pieza muy buena me parece un casting bastante bueno por parte de hot wheels y por si fuera poco uno de los más buscados en el mundo del coleccionismo por la parte de aquí arriba no tiene ningún detalle en cuanto a los tampos está completamente lisa y es una pieza que a mí me gusta mucho me parece una pieza bastante cotizada y muy bonita dime si ya la tienes y pasemos con las demás piezas siguiente pieza amigos de mi colección y para mí es una de las piezas más bonitas que tengo hasta el momento y que no he podido volver a conseguir sellada como nos gusta tener estas piezas y es el batman tv series el th básico amigos de la caja del 2000 y tantos amigos recuerdo que la encontré colgadita como debe de ser junto con otro batimóvil blanco entonces este es una pieza que es el th básico el trasher con no sabía hasta el momento que era una pieza del th entonces pues la abrí hasta ahorita me vengo enterando de que es uno de los casting que siempre son muy buscados el trasher con y más en un batimóvil y pues vean aquí lo lo abrí amigos pero está exactamente está intacto amigos no está ningún raspón y mucho menos y vamos a comenzar por la parte de este costado amigos vean qué bonito diseño de la pintura está bastante bueno es una pintura y obscura como nos gusta el batimóvil en un color negro que haga honor al murciélago y vean todo el diseño que tiene en la parte de los rines unos rines de estrella muy bonitos están exactamente intactos amigos no ni siquiera están desgastados ni despintados que son una pieza que a mí me gusta mucho me pareció bastante buena en su momento y hasta la fecha sigue siendo uno de mis batimóviles favoritos en una versión oscura y recuerden que en 2024 va a salir otra variante entonces la vamos a conseguir vean qué bonito diseño tiene en la parte de arriba amigos vean ahí está luego de trasher con el que lo acredita como el trasher home de esta de este casting aquí está el tampo de hot wheels y por si fuera poco tiene unos destellos de flamas bastante bonitos por parte de este batimóvil un gris que hacen un contraste espectacular vean aquí también se alcanzan a ver la parte del motor los espejos son en color rojo que eso es un muy buen acierto me parece un casting bastante bueno me sigue gustando hasta la fecha y vean aquí qué bonita parrilla tiene este batimóvil de la serie animada vean qué bonita parrilla tiene el detalle de las luces en la parte de abajo no están detalladas pero si se alcanzan a ver un poco el relieve de este casting y por el otro costado amigos está exactamente igual es una pieza que tiene los mismos rines tiene el mismo detalle de la pintura está completamente oscura no tiene ningún detalle y aquí en este ángulo amigos es donde se puede ver el murciélago la parte trasera son sus alas y la parte de la cabina es donde está el batimóvil o la parte de la cabeza de este murciélago es un casting muy bueno me gusta mucho me parece una muy bonita pieza por la parte de atrás es donde se alcanzan a ver la turbina junto con los otros escapes entonces es una pieza que me parece bastante buena dime si ya la tienes y pasemos con las demás piezas siguiente pieza amigos de la cacería de mi colección vean qué bonito casting amigos hace su aparición su debut en el canal el custom 64 galaxy vean qué bonito casting amigos está bastante bueno es una pieza americana muy bonita a mí en lo particular los americanos también hacen muy buenos castings muy buenos autos y esta no es la excepción vamos a comenzar por el costado de la derecha de esta pieza vean todo el diseño en tampos que tiene esta pieza amigos es una pintura en color linda muy bonita me parece una pintura muy buena vean aquí se alcanza a ver también el campo de hot wheels y todo el detalle en tampos que atraviesa el casting amigos está bastante bueno es un contraste muy bueno una combinación de colores acertada por parte de hot wheels vean aquí también tiene la franja en color negra que atraviesa gran parte del auto se va difuminando con y conforme avanza el casting amigos son otra pie otra franja en color negro y por si fuera poco otra más en color amarillo con unas letras de crowell cams es una pieza muy buena un casting bastante bueno también tiene el detalle de la manija y aquí vamos a ver el desee el diseño que tiene la parte de las llantas en la parte de los rines como pueden ver una está más oculta que otra entonces ese es un muy buen acierto eso significa que es un muscle car bastante bueno vean qué bonitos rines a pesar de que están en color oscuro se alcanzan a ver bastante bien ahorita en la cámara y tiene un delineado en color amarillo bastante bueno me parece una combinación acertada por parte de hot wheels en un casting bastante bonito a mí en lo particular me parece una pieza muy bonita y vamos a pasar aquí en la parte de la parrilla amigos vean qué bonita parrilla totalmente cromada amigos está espectacular por parte de este galaxy vean vamos a comenzar con la parrilla está el detalle está el detalle de las luces el espacio de la placa y la defensa bastante bonita muy característica de sus castings aquí en la parte del cofre amigos vean cómo está tan detallada esta pieza está definida el cofre está un poco elevado tiene también las franjas en color negras y amarillas y por supuesto la base en color guinda por la parte del otro costado amigos está exactamente igual no cambia en lo absoluto está el mismo diseño de las franjas el crow world cams la parte de las llantas están exactamente iguales y por si fuera poco el detalle de la manija también está bastante bueno aquí se alcanza a ver un poco los interiores de esta pieza vean qué bonitos asientos amigos están bastante bonitos muy elegantes les digo es una pieza cuando hot wheels yo creo que hacía muy bonitos musculcar nada de fantasías vean qué bonito trabajo por parte de mantel y hot wheels por la parte trasera amigos vean qué bonito casting amigos está bastante detallada esta pieza hasta el detalle de las luces los dos escapes que atraviesan esta pieza y por si fuera poco un pequeñísimo alerón y en la parte de la cajuela tiene este detalle de crowe junto con dos franjas en color negras tiene el para brisas trasero y es una pieza muy bonita a mí me parece bastante elegante dime tú qué opinas y pasemos con las demás piezas siguiente pieza amigos de la cacería de mi colección vean qué bonito casting tenemos es un dos charger de aitona vean qué bonito casting amigos y vamos a comenzar por la parte del costado de la derecha amigos es una pieza muy bonita muy elegante a mí en lo particular me parece sigue siendo un casting de los más bonitos que tuve de niño y lo recuerdo con mucha nostalgia esta pieza amigos vean qué bonito pues el detalle de daitona con una franja en color blanca el detalle de las luces intermitentes el tampo de dodge y por si fuera poco una franja en color blanca muy bonita tiene una pintura verde limón espectacular tiene unos rines bastante buenos con red line entonces vean qué bonito casting de esta pieza en una versión básica aún más eso es lo que más me gusta de esta pieza tiene la de la puerta muy indefinida el detalle de la manija entonces es una pieza muy buena a mí me parece una pieza bastante elegante amigos aquí por si fuera poco en la parte del frente sigue teniendo el detalle de la luz intermitente entonces vean qué bonita pieza amigos está bastante bien y eso que sólo es la parte derecha amigos vamos a pasar ahora con la parte del frente amigos vean qué bonito casting amigos vean qué bonito frente tan más rodo iniciando por unas franjas en la parte del techo atravesando aún más el cofre el detalle de las luces aquí en la parte del frente del auto vean por si fuera poco también tiene una una parte en un color este verde aún más el detalle del parabrisas del cofre entonces es una pieza muy buena amigos la verdad sigue siendo muy bonita les digo lo recuerdo aún con mucha nostalgia esta pieza de las que con las que sí puede jugar un poco entonces vean aquí en el otro costado amigos sigue teniendo las luces intermitentes el detalle de daytona la parte de la puerta muy indefinida el tampo de hot wheels de dodge y por si fuera poco la franja en color blanco y aquí en la parte de abajo de justo abajo de dodge aparece los escapes de esta pieza los rindes de forma de estrella con el taller red line entonces es un casi muy bueno me gusta mucho es una combinación bastante buena por la parte de aquí atrás amigos tiene el detalle en color cromo de las luces tiene el detalle de la el espacio de la placa y aquí lo característico de esta pieza siempre va a ser ese alerón gigante que tiene en color verde amigos eso es lo que lo va a caracterizar de otras casting del charger del super vi de cualquier pieza amigos del world runner entonces este es un daytona sabes cómo lo sé que es un daytona por la parte de ese alerón gigante que tiene en gran parte de esta pieza que es lo que resalta más y por la parte de aquí arriba amigos vean así se alcanza a ver estas franjas muy bonitas dime tú qué opinas de esta pieza y los lo acá abajo en los comentarios y bueno amigos este vídeo ha llegado a su fin si el vídeo te gustó por favor darle pulgar arriba y compartirlo con tus amigos dime qué piezas te gustaron más ya las tienes en tu colección y estás viendo mister super treasure hunt